como si fuera jugador del equipo no, ya su piche Fer, ¿qué piensas del chícharo? siete goles imaginaos esas cosas chingonas, ¿no? pues sí, está callando bocas creo que no mucha gente apostaría por él mucho dinero antes de la temporada yo la verdad ya lo hacía fuera de la selección mexicana, creo que con estos siete goles igual, igual y sí lo vuelven a llamar pues le siguen a un cepillo al parecer ya es extracancha no, bueno, Tata Martino ya ha dicho que ya ha hablado con él, se llama y está en conversaciones, que tiene que ser paciente, que tiene que hacer lo que tiene que hacer dar buenos juegos continúa con su buen ritmo y que sea paciente a lo mejor lo vemos en los olímpicos si sigue así si regresa a la selección los olímpicos no los vamos a ver porque Jimmy Lozano acaba de confirmar que Henry Martin y Memo Shaw van a ser dos de sus refuerzos queda uno todavía no es oficial, ¿eh? él ya, bueno Jimmy Lozano salió a confirmarlo él dijo que ya queda uno después después de la derrota humillante que pasó en la América ¿tú crees que va a llevar a...? bueno, y si te quitan a Henry Martin de la selección mayor pues también tiene espacio para el sícharo no, su palabra dice que, ¿eh? en cualquier selección ¿lo verás en la olímpica o en la Copa Oro? yo digo que sí en la Copa Oro va a estar va a estar De Puy que es un jugador que juega para el Rosario Central que está jugando con la selección sub-20 mexicana que el Tata ya tuvo conversaciones con él va a llevar a Raúl Jiménez para que para que se sienta parte del equipo Big mistake ¿y? ¿el chícharo? ¿cuándo? el chícharo el chícharo está borrado de la selección mexicana mientras que esté el Tata chícharo no regresa a la selección mexicana así te lo pongo ya dijo aquí el insider está igual que lo que decía el mundo es que mira ahorita está haciendo bien las cosas el chícharo no sé por qué no lo llamaría a menos que sea por alguna cuestión ¿por qué no llama Ormeño? fuera de fútbol ¿por qué no llama Ormeño? si es el mejor goleador mexicano no me lo vengas a comparar el medio es muy bueno pero creo que no lo podemos comparar con el chícharo super el chícharo el chícharo es un tronco andando una falta de respeto está robando oxígeno a los jugadores jóvenes en la selección mexicana de la selección mexicana goleador histórico continue entonces great games a ver es el goleador histórico porque le están contando ojo todos los partidos moleros que jugaron que se están jugando acá en Estados Unidos pero wey así ¿por qué nadie más lo ha hecho? oye pero es que no puedes tachar no le puedes decir tronco a un jugador que jugó en el Real Madrid aunque hayan sido unos pocos minutos aunque no hubieran sido titular no lo puedes llamar tronco es que vamos en el Manchester United jugaban jugaban para ahora me vas a decir que Alex Ferguson es un pinche entrenador cualquiera no claro que no 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 te estoy diciendo que el jugador le quiera pero se le acomodaba el fútbol a Chichero porque es un fútbol para nueves antiguos ahorita el fútbol de ahora no no lo juegas con un nuevo fútbol ok ok porque Chichero no tiene habilidad Chichero si le dices si le dices sal y recupera el balón baja media cancha y por la que dos crea una jugada futbolística no lo va a hacer es un jugador que no tiene habilidad con los pies que es un todas tus excusas al Tata González al Tata Martino no le gustan ese tipo de jugadores todas tus excusas te las voy a matar ahorita si tú dices que tiene un fútbol antiguo porque porque es ahorita el 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 la MLS a pesar de que dices que es una liga espérate a pesar de que dices exactamente a pesar de que dices que es un fútbol mediocre porque ningún otro jugador lo va a hacer why hasn't another player el día que rompa el día que rompa el récord de Vela con 33 64 goles me hablas pero mientras que lleve 7 para el VAL productor grábalo este show because don't be surprised if this season lo rompe así que grábalo grábalo y ya veremos bueno como le robo oxígeno a los jóvenes si no lo convocan that's a true question but anyway so moving on Carlos Vela random doing is telling us we want we want